Buenos días gente, dándole gracias a Dios por un nuevo día más y un nuevo video para el canal. Espero que no se despeguen del video, señores, que lo vean hasta el final porque les estaré mostrando algo bien importante. Presten mucha atención. Disculpen por la tardanza porque tenía el teléfono malo para hacer un nuevo video. Bueno, mi gente, ahí les estoy mostrando las hembras. Señores, para usted poder tener una hembra llena de huevos, así, miren, señores, tienen que darle por lo menos 15 días comiendo, señores. 15 días, miren qué hembra, Dios. Dios me la bendiga. Miren, 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 salud. Es lo primero. Miren, miren, qué panza, Dios. Wow. Increíble, Dios mío. Increíble, pero cierto. Bueno, gente, aquí le introducimos, aquí introducimos las betas, introducimos las betas. Miren, 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 qué grasa. Miren qué panza, Dios. Miren, pa' ahí. Introducimos las betas. Beta pura, mi gente, pura, pura. Es grasa. Producimos ahí betas finas, finas. Bueno, mi gente, hemos ido avanzando un poco con el canal. Gracias, papá Dios y gracias a ustedes, gente, que sin ustedes yo no soy nadie. Sin ustedes no soy nadie. Sin la ayuda de ustedes yo no soy nadie, gente. Nadie ahora mismo. Gracias a ustedes estamos donde estamos. Vamos subiendo el pasito. Yo no me desespero, gente. Todo es, todo es con el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que yo no estoy muy desesperado, gente. El pasito, el pasito y llegamos. Y con la ayuda de ustedes, yo sé que voy a llegar bastante lejos. Bastante lejos. Gente, si quieren sacar una buena cría, una buena cría. Tienen que dar por lo menos 15 días comiendo a cada hembra. 15 días, porque saquen una buena cría. Dios bendiga la creación de Dios. La creación de Dios es lo mejor. Miren, mi gente. Cuánta salud. Qué hermosura, Dios. Qué hermosura. No bendiga lo que Dios hizo. Gente, qué grasa. Miren, miren cuánta salud tiene esa hembra. Solo mejor cuidar. Cuidar, porque gracias a Dios, a la salud que yo tengo en este criadero y la limpieza, no me ha salido nada malo de lo que yo he encantado, señores. Nada malo. Todo ha sido un buen resultado. Un buen resultado, pero siempre y cuando le doy las gracias a Dios por lo que permite aquí en este criadero. Señores, introducimos las hojas para que el macho haga los nidos, porque si se lo pongo, se lo estoy poniendo ahora mismo. O sea, esa es mi forma de sacar mi cría. O sea, si se lo estoy poniendo ahora mismo para que cuando yo le eche el macho, inmediatamente él sepa a qué va a reproducir sus vietas, a reproducirse. Y ya ustedes saben, gente, seguimos introduciendo las hojas. O sea, ellos lo ven como un nido. seguimos, 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 gente, seguimos. Falta uno. Aquí está. Miren ahí. Bueno, gente, aquí tenemos los vietas. Vamos a estar introduciendo los vietas. Estos son vietas, son hermanos, con 10 hermanos, con 10 hermanas, porque realmente son ganadores, señores. No me dedique, porque esta línea me salió buena. No, 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 no. Fue que yo le encarté unos vietas ganadores. Y así me salieron ellos, porque yo crucé esa línea. Oye, esa línea tienen, esa línea de vietas tienen cuatro meses, gente. Cuatro meses. Y están haciendo su trabajo donde quiera que van. En la calle. Cuatro meses. Echándolo con vietas adultos. Con vietas adultos. Y me están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo, gente. Su trabajo. No es por hablarle disparate. Usted viene aquí, usted viene aquí como un cliente y no le voy a decir, no le voy a decir que usted va seguro que vas a ganar, porque si yo sé, porque usted, si yo sé que usted fuera a ganar, yo no le vendiera el pez. Pero están súper buenos, gente. Súper buenos. No me pongo que hay leyo. Eso fue pura raza. Pura, pura sangre que yo saqué ahí. Son cate fueron. Gracias a la bendición de papá Dios fueron. Y son, porque yo todavía tengo cien vietas de esos ahí que no estoy echando. Ustedes saben, introducimos el macho. Y después, gente, que usted introduzca el macho. Miren, gente. Miren, miren que es lo que yo le explico. Miren, miren. Ahí, él vio la hojita que yo le puse. Inmediatamente, él vio esa hojita. Ya él está ahí abajo. Miren, miren, gente. Miren. Ya él está ahí abajo. Miren. Él está, ya él está por hacer el anillo a la veta. Si ustedes logran ver, él está en los dos abajo de la hojita. Ustedes le están viendo. Para que ustedes vean que yo no, yo no le digo una cosa por otra. No le hago un disparate. Sino para que aprendan lo, lo, lo que yo he aprendido en el mundo veta. Ya ustedes saben, mi gente. Estamos activos todo el tiempo y me gusta porque lo que yo le digo eso es, miren. Eso es, señores. No le digo que, 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 que perejil, pues, y la antrigo y nada de esa vaina. Miren, miren cómo él baila a boca. Y vuelve, y miren, miren, miren. Míralo ahí. Él está enamoradito. Míralo. Y nada más no es él. Miren al otro. Miren al otro allá. Míralo allá. ¿Están viendo? Yo no le digo una cosa por la otra. Miren, enamoradito. Míralo. Míralo. Entonces, gente, después que usted introduce el macho y la hembra, sacar crías, señores, usted hace y le pone un plástico encima para que no le caiga nada raro a la cría. Nada. Ningún pajarito, ninguna tierra. Nada. Porque cuando las crías nacen, eso es lo más delicado que hay. ya ustedes saben eso es lo más delicado que hay ahí tiene gente ahí está el práctico introducido tapado, todo higiénico ya ustedes saben ahora estaremos tapándolo con algo más oscuro para que su veta tenga mayor tranquilidad y y que tenga una tranquilidad o sea una tranquilidad sacando las crías bueno gente aquí está tapado todo están tapados ya ustedes saben mi gente entonces estaremos mostrándoles como esos peces sacan su cría cuando saquen la cría entonces que tengan los huevos les presentaré al día siguiente ya ustedes saben mi gente miren aquí estamos al otro día vamos a retirar las hembras porque miren si se fijan ahí ahí están los huevos ve están viendo burbujas pero también hay uno adentro de la burbuja hay unos huevos hay unos huevos miren como medio como más amarillo que la burbuja están viendo ahí les retiramos la hembra miren miren aquí señores miren ahí están los huevos eso es de la otra aquí retiramos la hembra también la bendición de Dios es perfecta y el tiempo de Dios mucho mejor es más perfecto todavía miren cuántos huevos señores miren esa esa y la mayoría de los huevos están abajo 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 del nido miren abajo de la hoja miren la hembra todavía se ve que tiene un viaje huevo pero ya ella soltó lo que iba a soltar yo voy a dar y se la retiro miren para ahí que salud Dios bendiga está de fuerza vamos a ver señores si aquí hay miren aquí se me olvidó sacarle la hembra rápido rápido y la hembra me hizo un lío ahí miren me rebó todo el lío pero ya el varón ya el macho arregló su huevo miren están por ahí abajo por abajo del agua ahora vamos a retirar la hembra para que no me siga siendo un desastre miren para ahí mi gente miren 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 la otra miren 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 cuánto Dios bendiga miren Dios bendiga miren miren Hay huevos, voy a ponerle su vejita más para acá, me gusta la acotejada solo para que yo... Miren esta señores, esta la vamos a retirar, a esta le sacaron huevos pero le quedaron como un viaje de huevos, miren para mi gente, quedó mucho pero nada se quedaron para la próxima a eso. Porque ya hay que sacarla, miren ella tiene, tiene mucho huevos, están viendo, lo ven ahí, la orden de saber, miren. Eso, 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 miren eso aún no han hecho nada, pero esperamos en Dios, esperamos en Dios que ellos hagan lo suyo, porque todo tiene su tiempo. Yo no me desespero porque el tiempo de Dios es lo más perfecto que existe en este mundo. Sin Dios no somos nada, y yo sin ustedes y ahora mi mito no soy nadie porque necesito que me ayuden. Dejen su comentario, cada video que yo les deje, déjenme su like, ya ustedes saben gente. Wow, gente, miren, miren cómo están los huevos hoy. Vino un poquito tarde para acá también porque la hembra, al yo dejarle a la hembra, después que la exprimen, o sea, después que le hacen el anillito, que le sacan los huevos, se reproducen. Tengo que sacar a la hembra inmediatamente porque la hembra y el macho comienzan a pelear entre ellos, a hacer carrera. ¿Y qué pasa? Que ellos me desalborotan el nido, me desalborotan los huevos. Pero nada, gracias a Dios por todo, el macho lo arregla ahora cuando yo le retire la hembra. ¡Gracias! Miren, 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 ahí hay huevos. Ahí hay un arsenal de huevos. Miren, esa, esa pareja, Dios me la bendiga. Miren, miren, ahí hay que retirar a la hembra. Wow, gracias a papá Dios. De todos esos betas, de todos esos peces que yo puse a sacar la cría, una sola, una sola, no me ha sacado, no me ha sacado los huevos. Pero le damos gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Ya ustedes saben, gente. Ahora tapamos. 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 Entonces, cuando yo vaya a vaciar esas crías. Cuando yo vaya a vaciar esa cría, gente, le estaré mostrando. Por el momento, ahí lo enseñé con lo que es la reproducción, sacarle el primer paso, para el segundo paso, cuando tienen los huevos. Ahí le retira la hembra. Y deja el macho ahí, para que no rieguen los huevos. Y al día siguiente, tú puedes venir de nuevo y vas a ver que ya están... Cuando ustedes lo vean que están excluyendo, excluyendo los huevos, o sea, ya están naciendo los peces. Y ahí, al día siguiente, cuando los peces nacen, les retiran el macho, o sea, a su forma. Porque yo, en mi forma, les retiro el macho. Mucha gente que no les retiran el macho, señores. Yo les retiro el macho. Todos tenemos nuestra forma de criar. Esta es mi forma. Que tengan... Que pasen feliz resto del día. Y buenas tardes. Dios les bendiga a eso a todos. Dios les bendiga a eso a todos.